Repórter económico de maíz. Ante los lindas récord proyectados para Estados Unidos y su mayor demanda para uso industrial, en su último informe el SIG ajustó al alza la producción y el consumo global. Además, incrementó los stocks mundiales y redujo las exportaciones. Para Argentina, si bien mantuvo la estimación de producción, resaltó la preocupación sobre los efectos que puede tener el clima sobre lotes tempranos, por lo que se espera una suba en la superficie lotes de segunda. En Chicago, el maíz ganó más de 15 dólares en el último mes. Las subas fueron impulsadas por la mayor demanda para etanol de Estados Unidos, la firmeza del trigo y el movimiento de los fondos. Las buenas condiciones climáticas en el hemisferio sur limitan las subas. En cuanto a la comercialización nacional, las declaraciones juradas de la campaña 2021 se ampliaron en un millón de toneladas. Para el nuevo ciclo, en los últimos 15 días, las declaraciones crecieron en 600.000 toneladas. A nivel nacional, la siembra supera el 29% del área apta y en la región BCP comenzó la siembra tardía de maíz. Bolsa de cereales de Bahía Blanca.